¿Qué es la famosa ley de la atracción? Soy Esperanza Montalvo, un ejemplo práctico de cómo nuestros pensamientos producen nuestros resultados. Ayer necesitaba ir a una tienda a comprar parte de una pieza que necesitaba de mi cámara, para la cámara. Y resulta que he tenido experiencias bastante deseables con esta tienda en especial. No diré su nombre porque no es apropiado. Es más, no soy la única persona que ha tenido experiencias de esta índole, porque he escuchado muchas personas quejarse del servicio al cliente. Bueno, ayer decidí que iba a cambiar mi forma de pensar, que iba a cambiar el pensamiento con que yo iba a entrar a esa tienda. Iba en el carro con mi hermana, y antes de bajarme del carro, repetí en forma alta, hoy, hoy voy a ser tratada de una forma muy especial. Para no sorpresa mía, nos bajamos del carro, entramos al almacén, miré a la primera persona que estaba sirviendo al cliente y le dije, por favor, usted tiene tiempo en este momento. Me dijo, claro que sí. Me fui, procedí a decirle que era lo que necesitaba. Necesitaba el software de la cámara porque se me había borrado de mi computadora. Bueno, esta persona me dice, tiene una opción. Una opción es que usted baje el software, el programa de internet. O déjeme un momentico a ver qué puedo hacer. Este joven procedió a buscar una caja que contenía una cámara nueva. Se demoró unos minutos, unos tantos minutos, y luego llegó y me dice, mire, aquí tengo este software. No, él lo abrió delante de nosotros, un poquito retirado, pero lo abrió. O sea que nos dimos cuenta que era una caja y una cámara. Lo abrió y luego sacó el disco y el manual y viene y se acerca a mí y me dice, bueno, este es el programa que usted necesita. Y le digo yo, bueno, pero ¿qué tengo que hacer? Me dice, no, no se preocupe, yo se lo doy. Lléveselo y luego me lo trae cuando usted pueda. ¿En qué tienda le han hecho a usted esa clase o le han dado a usted esa clase de servicio? Jamás, en todo el tiempo que yo vengo vivo aquí en Canadá, jamás me han dicho en un lugar que me puedo llevar algo, sin pagar, sin tener mi nombre, sin pedirme ninguna información y decirme que me lo puedo llevar y luego traerlo. Para mí, este es uno de los ejemplos más reales de cómo trabajan nuestros pensamientos. Nuestros pensamientos crean nuestra realidad. Y este es un ejemplo práctico y conciso de cómo el limpiar nuestros pensamientos producen la clase de resultados que nosotros deseamos. Sin llegar a ser religiosa, estaba leyendo un libro hace poco donde dice que Jesús, Cristo mismo nos dijo. Yo le digo a las personas que hablen, que afirmen sus resultados, pero ellas están hablando, están diciendo lo que tienen. A mí me encantó esta frase y la he compartido con muchas personas. ¿Por qué siempre decimos lo que tenemos? Afirmemos lo que queremos que suceda. Afirmemos los resultados que deseamos. Y esto, en pocas palabras, es la famosa y la muy hablada y repartida información de lo que es la ley de la atracción. Entonces, este video es la ley de la atracción en acción. Que tengan un buen día. Hasta la próxima. Esperanza Montalvo.